Música Esta cuesta desde luego es una delicia, lo importante es que no tengamos que mirar el suelo y que podamos disfrutar del paisaje. Música El acceso más corto de la Alhambra con el Albaicín, en pocos minutos, 3-4 minutos se accede desde la Alhambra hacia el Albaicín. Música Música